Y San Diego también, también avanza en la reapertura. Dos puntos importantes que anunciarle esta tarde. Entramos a nivel anaranjado con mayor flexibilidad para que los negocios operen al interior y a partir de mañana restaurantes, bares, cervecerías podrán cerrar en horarios previos a la pandemia. Nos vamos con Claudia Mucio, tiene los detalles de esta alentadora información. Claudia. Muy buenas tardes microempresarios, felices de la vida con este anuncio. Estamos en vivo en la cervecería Chulavista, donde incluso colocaron barreras de plexiglas como esta para poder condicionar su negocio y así empezar a recibir a clientes dentro del establecimiento. Algo que se podrá hacer a partir de mañana. Híjole, pues para nosotros el poder reabrir a más capacidad al servirle a nuestros clientes a poder tener más gente. El condado de San Diego cambia oficialmente de foco rojo a foco naranja este miércoles 7 de abril. Aunque el virus todavía sigue activo en nuestras comunidades y hay variantes, nuestros números de casos han bajado y el total de vacunas administradas sigue aumentando. Nuestra región cumplió con dos requisitos clave. Se registran menos de 5.9 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel estatal se han administrado más de 4 millones de vacunas a comunidades afectadas por la pandemia. Son muy buenas noticias para todos nosotros. Y más para negocios como la cervecería Chulavista, que ya no tendrá que preocuparse por el toque de queda de las 10 de la noche que se impuso desde julio del año pasado. Es lo mejor, porque eso de cerrar a las 10 se nos ha hecho muy pesado. Nosotros hemos, híjole, sobrevivido muy al tanto, pero ya de no tener esa restricción de horario. Restricciones de nivel naranja significan que restaurantes, cines, iglesias y museos pueden operar en interiores a una capacidad del 50%, un cambio de gran ayuda para meseros como Mónica que dependen de sus propinas. Todas las muchachas tienen familia, hijos. Restaurante El Sabor de la Baja, cuyas ventas bajaron un 70% durante la pandemia con toda la energía de recuperarse económicamente. Las mismas restricciones que hay de limpieza, de tomar la temperatura. El foco naranja también significa que gimnasios, cervecerías y salas de juegos contarán con una capacidad del 25% en interiores. Albercas en gimnasios regresan. Bares pueden reabrir, pero solo al aire libre. Se permitirá un 33% de capacidad en eventos en exteriores, mientras que parques de diversiones cuentan con un límite del 25%. Tiendas minoristas quedan absueltas de restricciones. Autoridades de la salud imploran no confiarse. El condado va a seguir monitoreando. Sabemos que va a haber un pequeño cambio y que a lo mejor vamos a ver que van a incrementar un poquito aquellas personas que puedan tener el virus. El gobierno estatal no recomienda reuniones en interiores, pero con las restricciones del nivel naranja, a partir del 15 de abril se van a poder hacer reuniones, pero al aire libre, con hasta 50 invitados. Este es mi reporte en vivo desde Chulaví. Estamos de regreso al estudio. Ahí la llevamos avanzando. Gracias, Claudia, por tu información.